Son, son temas que yo mismo no sé cómo cantar, pero creo profundamente que están íntimamente vinculados a estos dos momentos anteriores a los que vi, estos momentos del desasivo, de la conmoción emocional. De él, voy a leer unos poemas, no sé si tienen en manos todos el libro. Bueno, en la página 65, en la página 65 puede ser el renacimiento, y como decían entonces, y dice así, sé que eres tú esa sombra que murmura, quédate, quédate, esta noche estoy de paso, luciendo en el pecho desnudo una fuente de peces enviados. Aunque la muerte parezca era un absurdo, también puede ser un problema. Abajo el vivir de los pueblos más antiguos del planeta, y la imposibilidad de existir sin conflictos. Pero tú estás en mi pensamiento a pesar de todo. Estás en mis negronas surcando turbulencias, esperando el milagro, quédate en mi ser. Y yo me digo, y me repito, pura ilusión, estar siempre ahí y ser a la vez la ausente. Pero desesperanza está hecha la vida. Mientras camino por Avenades, poblado de tumbas, delante de tu ruido pacífico, agitado de inmensidad, como un poema en mi sombre, avanzo, gritando consignas, tonterías, hacia donde tú permaneces. Y yo me diluyo, sombra. Tierra, caníbales, árboles que cantan, temblando ante el paso silencioso del trino, y las garras se hunden en la tierra floja para nutrirse con el residuo de los cadáveres. O quién sabe, la novedad dice el cambio de ese renacimiento. Gracias. 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 Gracias.